Gracias Carolina, Francis, Amado, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, la cuestión no es si está presupuestado. Con relación a los 600 mil o 680 mil pesos presupuestados, que no son esos, sino 800 mil para compra de canastas, la cuestión no es si está presupuestado o si está en el presupuesto. La cuestión es hacia dónde va dirigido. Y usted lo puede decir con palabras rebuscadas. Usted puede venir con el diccionario de Capitán o puede venir a mí con el diccionario de la Real Academia de la Lengua y como quiera va a ser lo mismo. Es el fondo. Es que gente que no necesita, por ejemplo, como los regidores, que tú haces dándole al que no necesita. Esos 800 mil, lo correcto hubiera sido que lo convirtieran en bonos y se lo dieran a la gente que lo necesitaba. Necesita. En los barrios, en los campos, en los sectores más empobrecidos. No a canchanchanes. Porque una canata de 10 mil pesos, yo imagino que lleva un whisky, yo imagino que lleva un buen ponche, yo imagino que lleva buenas galletitas, buenos dulces. ¿Y quién está para romo y para dulce en este país? ¿Quién está para eso? Cuando hay gente que necesita, cuando hay gente que no está trabajando. Es el fondo. Mi consejo al ayuntamiento. Conviertan eso en bonos. Dele para atrás eso. Conviértanlo en bonos y déselo a la gente que lo necesita. Que así es mejor. No me vean con eso. Que está presupuestado. Que si eso es para eso. Que se haga sajo. Este año no estamos para gasajo. Esa es eso. Cambiando de tema. La situación que se ha dado con la entrega de 100 millones de pesos por parte del gabinete de políticas sociales. Fíjense ustedes. Gabinete de políticas sociales que engloba a ProSoli, que engloba el plan social. Esto lo dirige Tony Peñaguaba, el hijo del histórico líder José Francisco Peña Gómez. La entrega de los 100 millones a 70 artistas de la República Dominicana. Ahí están. Pónganmelo en full pantalla. Eddie Herrera. Está Miriam Cruz. Está el Alfa. Oigan el Alfa. Anthony Santos, que aunque él dijo que no ten eso, pero aparece. Frank Reyes, Zacarías Ferreros. Muchísimos artistas de la República Dominicana. Los más populares básicamente. Está mal que se le entregue ayuda porque esa es otra. En principio se dijo que era una ayuda para los artistas. Luego se le armó un lío ahí y entonces dijeron, no, son contratos para fiestas futuras. Otro error. ¿Cómo tú pagas ahora a lo que es en el futuro? ¿Cómo tú vas a pensar en fiesta futuro cuando tú no sabes hacia dónde va la República Dominicana? Y tú estás pensando en fiesta. Y además de que estás pensando en fiesta futuro, la estás pagando ahora cuando el país está tomando dinero prestado. Fíjense ustedes, ¿qué rebú hay ahí? ¿Qué conflicto? Pero, ¿qué pasa? Estos 100 millones de pesos se entregaron de manera... Graciosa. Graciosa es la palabra. Porque sí, está interveniendo el Departamento de Compra y Contrataciones porque hay alguna... Claro. Viene Toñi Peñaguaba y dice... Y no estaba estipulado para estos 100 millones. Estos 100 millones son para este grupito. Fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto. Y le preguntan que por qué así, bueno, porque escogimos los más populares. O sea, ¿qué medición se utilizó? ¿Qué mecanismo se utilizó para la entrega? Pues ahí, por soberbio que fue Toñi, que quiso burlarse del pueblo, diciendo una cosa después de otra. Y diciendo que él no dio más porque no le dieron más. 100 millones de pesos en un país en crisis. Y entonces viene la Dirección de Compras y Contrataciones y le dice, mira, lo que hiciste, lo hiciste mal. Tiene que darle para atrás a eso. Porque eso no es así. Porque la ley 340-06, la ley 340-06, que se aprobó en los gobiernos del PLD, en el Congreso del PLD. Dice que usted no puede hacer contrataciones de manera directa. Ninguna institución puede hacer contratos de manera directa. Tiene que pasarlo por un filtro, salvo en los casos que la ley permite. Por ejemplo, hay compras que tú la puedes hacer hasta 147,699 pesos. De ahí para abajo, tú puedes hacerla sin tener que pasar todo ese proceso. Ah, pero él no. Entregó 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, violando todos los reglamentos. Violando la ley y soberbio. Pues ahí lo mandaron a parar y le dijeron, tiene que darle para atrás. Pero mientras tanto, ya lo entregaron el dinero. No debieron permitirle hacerlo. Bien, ¿qué pasa con relación a esto? Ayer, y miren, yo no quise denunciar eso. A mí me pareció extraño, incluso aquí detrás de bastidores. Yo dije, yo he puesto 5 mil pesos a que unos artistas, fíjense que yo no tenía la información completa. A que unos artistas, que yo presumo, le dieron dinero. ¿Tienen calidad esos artistas para recibir ayuda o contratos a futuro? Porque no se sabe qué es, si es ayuda o es contrato para fiesta. Sí, ahora, esos artistas no debieron recibir ese dinero en la forma en la que se entregó. Porque se vio muy claro. Colócame los videos y yo quiero pedirle a nuestra amiga Diomari la mala. Que no debió y decirle, no debiste recibir ese dinero Diomari porque te mancha. Te voy a explicar por qué. Damele play a ese video. ¿Están entendiendo? Diomari tiene toda la calidad para recibir contratos de parte del gobierno y también ayuda. Ahora, la forma graciosa como se entregó ese dinero, medio como que lo deja al descubierto. Atención Diomari, no cojas esos cheles. Devuélvelo. Porque ponme el video de la otra que recibió, ¿cómo se llama? Mírala ahí a Miriam Cruz. ¿Quién fue el que repartió ese dinero? ¿A quién fue el que normalmente se le entregó? Al esposo de Miriam Cruz. Mírala ahí. También haciendo un anuncio a favor de Luis Sabinader. ¿Quién aparece en la lista? Aparecen ellos. Y metieron a un grupito. ¿Verdad? Ustedes, no se ve bien. Atención Diomari. Jaqueline Esteve, que sabemos que es una perremeísta. ¿Tienen derechos? Claro, son artistas de calidad. Coño, pero no se dejen manchar con conchelitos. No se metan en esa vaina. Debido decir, mira, si no es a todos, mejor no. Vamos a transparentar esto. Fíjense ustedes ahora que van a tener que devolver ese dinero. Si este país se respetara, este muchacho, si es verdad que estamos hablando de cambio de verdad, tuviera cancelado el mismo día. Y tiene a muchos artistas. Ahora en los medios, vimos a todos los que cantan pericos ripiados y merengues, cosas así. De esta índole. Peleando porque tampoco se les tomó en cuenta. O sea, ha sido totalmente irregular la forma. El procedimiento se utilizó de manera me da la ganaria. Y yo decía, yo apuesto a que fulano, fulano y fulano están en el listado. Y no lo había visto. Y ahí estaba. ¿Por qué? Porque yo había visto que se habían declarado con el PRM. Entonces no se ve bien que ustedes hicieran campaña y que luego se beneficien ustedes de manera directa. Usted dirá, ah, pues yo no tengo derecho. Claro que sí. Pero cumpliendo con el procedimiento. Así es el consejo a Diomari. Ese dinero devuelven. El senador hizo campaña. El torito el senador hizo campaña. El torito tampoco debió recibir ese dinero porque él es funcionario público. No debe recibir beneficio del Estado. Y además de que es del PRM. Él debió rechazar eso. Si es verdad que queremos cambiar esta sociedad, tenemos que comenzar a arrancar todo eso. Así que Diomari, un mi consejo del alma. No recibe ese dinero de esa manera. A menos que sea de manera concurso o de una manera más transparente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gertrán. La antigua. Vamos nosotros entonces en estos momentos a una breve pausa. Seguimos con más. Esto es de mañana. Vamos a la pausa. De mañana.